¿Qué tal? Les saluda el maestro Polo de la área de Humanidades. Su servidor es el coordinador del concurso de cuento. Hoy tenemos la gran final y con ello daremos a conocer el cuento ganador en el marco de la decimotercera edición de Exposible Pensar. Un agradecimiento a todos los alumnos que han participado con entusiasmo y con talento para presentar sus respectivos cuentos. Así también a los maestros que han hecho una labor de acicate, motivación y acompañamiento para que el alumno entregara la mejor calidad posible en sus cuentos. Este año hemos recibido un total de 86 cuentos. Estos 86 cuentos han sido sometidos a minuciosa revisión y han sido seleccionados paulatinamente primero por su servidor y después por jueces quienes se han encargado de hacer un aprecio y valoración de cada uno de los cuentos que han logrado llegar a la parte final. La parte final está conformada exclusivamente por seis cuentos. Es decir, de los 86 que originalmente se recibieron en esta coordinación, solamente quedan en la etapa final final seis cuentos. Seis cuentos que han sido valorados, apreciados y también calificados mediante una serie de criterios muy bien establecidos por parte de personas que son los jueces que tienen mucha familiaridad con el ámbito de las letras. Los seis cuentos finalistas son No te he visto y ya te sueño Autor José Ricardo Barrio Rentería El Colibrí Autora Alejandra Huicap Cortés El regalo esperado Autora Cecilia Lozano Mendoza Reinicio Autor Rodrigo González Sarban El vuelo de las golondrinas Autora Maitané Besonar Arteleque Kuyen Suyay Autor Deniz Eduardo Ibarra Cruz Autor Justice Autor legislative Gracias por ver el video.